... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Bueno, y hoy es viernes, ojo, viernes y luna llena. No ingresen a las estadísticas. Las estadísticas indican que cuando hay luna llena, especialmente aquí en este intenso mar Caribe, hay más enamoramientos, más peleas, pero también más accidentes, más infartos. Ojo, las estadísticas de la gente que hace seguros no mienten. Pero, en todo caso, disfrutemos de la luna llena. La luna llena en el Caribe es espectacular. Y en cada circunstancia, no olviden que nuestra querida, contaminada y única va a vibrar en torno a esta final del Mundial, en la que, como buenos nacidos en la patria grande, iremos a la hermana República Argentina. En cualquier caso, el deseo de paz que no se ve para nada refrendado en el Teatro de Operaciones en el Medio Oriente. Shabbat Shalom, que es el saludo de paz de los hermanos del Antiguo Testamento. As-Salam Aleikum, que es el saludo de paz de los hermanos árabes. Y Pax Bobbis, que es el saludo de paz de nosotros los cristianos, en la época en que éramos los perseguidos, quemados vivos, mandados a los leones. De hecho, en algunas de las festicholas de esa época del Imperio, el cambio era empalar a los cristianos, cubrirnos de brea y prendernos fuegos vivos para alumbrar el camino hacia las orgías, ¿no? De manera que todo el mundo tiene dolientes, nadie tiene, nadie, oigan bien, nadie tiene el monopolio del sufrimiento. Lo que pasa es que algunas historias se cuentan más frecuentes que otras, ¿no? Pero lo que les acabo de decir es de profundo rigor histórico. En todo caso, paz. Eso es lo que hace falta. ¿Dónde? ¿Dónde va a ser? En el problemón entre los siempre postergados derechos de los palestinos y la siempre agresiva política de la derecha, hablo de la derecha, no de la izquierda, porque hay muchos progresistas, del establishment israelí. Precisamente con esto, y lamentablemente con esto, recuerdan que hace tiempo les dijimos, esto se está pareciendo, cuidado, a la operación Plomo Fundido, ¿no? Aquel bombardeo inmoral, ilegal, inhumano, durante todo un mes contra la Franja de Gaza. La Franja de Gaza que es el territorio de mayor densidad de población civil en el planeta. Los palestinos han dicho, de aquí no nos sacan, no nos van a arrincodar contra el mar más de lo que estamos. Y en una franja de 40 kilómetros de ancho, 40 kilómetros de largo, eh, por 14 de ancho en la parte más ancha, en otros lados tiene menos, y con sólo tres puntos de entrada y salida, donde no tienen derecho ni a volar sobre su tierra, ni a navegar en su mar, porque todo se lo niega a Israel, se está produciendo otra de las masacres al estilo de Plomo Fundido. Hoy tomó posición, y asumió una posición vertical, absolutamente ética, y con una, diría yo, emocionada actitud de solidaridad con el pueblo palestino, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. No fue ni más ni menos que seguir en la línea que nos dejó el comandante Hugo Chávez Frías. Pero dejemos que sean los acontecimientos en pleno desarrollo los que nos muestren la brutalidad de lo que está ocurriendo allá. Cualquiera sea el caso, no podemos dejar de hablar de Ucrania tampoco. Pero, entre un teatro de operaciones y el otro, han aparecido los armamentos de mayor calibre. Este es un brutal cañón autotransportado en la frontera de Gaza e Israel, donde ya han muerto más de 110 palestinos, y no hay ningún muerto del lado israelí, pese a los pretextos de los cohetes que caían por allá. Al menos, otra media docena de personas, como mínimo, murió este viernes en un bombardeo de la aviación israelí sobre un barrio del este de Gaza, lo que eleva más de 110 los muertos, y a esto se suma la ofensiva de la artillería. Esto que están viendo ahí, con tremenda térmica ascendente, es franja de Gaza. Ahí cayó uno de los proyectiles de la Fuerza Aérea Israelí. Ashraf Alquedra, portavoz de emergencia de la franja de Gaza, explicó que, a última hora, dos hombres, unos de 47 años y otros de 80, perecieron al impactar un misil de la aviación israelí en la popular barriada de Shehaeya. Niños, mujeres, todos los civiles que se puedan imaginar, víctimas de estos, y todavía no han comenzado a lanzar todo aquello con lo que amenaza atacar Netanyahu. Las brigadas Hazedín Al-Kazem, brazo armado del movimiento islamista Hamas, asumieron esta noche el ataque con una lanzadera portátil. Niños de cuatro años con esquirlas en el estómago, y todos los demás miembros de su familia murieron con el ataque de la aviación israelí. Shaima, se llama, tiene una esquirla de bomba en el estómago. Hemos estado aquí para tratar de colaborar, decía esta dama. Ella quedó sola, murió toda su familia. Y otros niños están prácticamente en la misma situación. Más de 110 muertos ahora en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí, que no cesa ni de día ni de noche. En los últimos objetivos figuraban cuatro viviendas, una de ellas próximas a un túnel al sur de Gaza. Y la guerra de Israel ahora fue contra, hoy nada más, unos 50 objetivos. Aquí la aviación pasaba con absoluta libertad. Aquí estaban lanzando los ticoes, ¿no? Los señuelos, por si les lanzaban algún... Fíjense que están... son dueños del aire, ¿no? No obstante, mandan los señuelos para ver si alguien dispara algún misil tierra-aire volando a cota baja. Los distraen con este tipo de señuelo para que no le den a las unidades que están volando sobre la zona. Pero de día, de noche, bombardeo permanente. La aviación elige sus blancos. Y la respuesta son los cohetes Kazan de diferentes modelos, lanzados con una gran parábola hacia Israel, las zonas que ellos consideran blancos rentables, y el resultado a la vista, ¿no? Día y noche. Esas grandes térmicas ascendentes hablan de impacto de mucho calibre, probablemente bombas pesadas de la aviación israelí. La Fuerza Armada de Israel indicó en un comunicado que en las últimas 24 horas ha atascado no menos de 210 lugares que relaciona con actividades de grupos terroristas, como le llaman ellos, y con la lanzadera de cohetes e instalaciones de Hamas. En Sderot, frente a la franja de Gaza, civiles no combatientes buscan asilo donde se pueda ante esas sirenas que anuncian nuevos ataques. Israel despliega tres brigadas de infantería, mientras tanto en la frontera con Gaza. Y vuelan los misiles Kazam. Y también los de la cúpula de hierro, destinados a interceptarlos en el aire para que no hagan daño en tierra. A veces funcionan, a veces no. En total, 33.000 reservistas fueron movilizados en Israel, mientras las fuerzas aéreas atacaron en tres días 1.100 objetivos en la franja de Gaza. La mitad de ellos dicen rampas de lanzamiento de cohetes. En el terreno parece ser diferente por la cantidad de víctimas civiles. Según datos israelíes, milicianos palestinos lanzaron 550 cohetes contra Israel, de los que 400 impactaron en territorio israelí, mientras 120 de los 550 fueron interceptados en el aire por el sistema de defensa antiaérea. Aquí vemos la retícula de otro disparo. Impacto. La supremacía aérea y la tecnología hace más que asimétrica esta situación. Y ahí viene otro. En cualquier caso, Israel intensifica los bombardeos a la zona de Gaza, como estamos viendo. Y lo que veíamos eran los bombardeos y ahora las consecuencias. Y los palestinos tratan de disparar todos los cohetes que les quedan. En la última jornada, las milicias en la franja han intensificado el disparo de cohetes que ha superado los 200. El brazo armado del grupo islamista asumió la autoría de decenas de cohetes arrojados contra poblaciones israelíes. Y al amanecer fueron lanzados más de 30 proyectiles en la zona sur. En Rizón, Letzión, en Ashkelón y en Ashdod. Varios de ellos interceptados por el sistema de defensa aéreo Cúpula de Hierro. En territorio palestino lo que estamos viendo. Las motodiveladoras tratando de limpiar los restos de los edificios destruidos. Y las ambulancias llevando gente a los hospitales donde ya no caben ni los cadáveres en la morgue. Aumenta el número de muertos de palestinos por ataques aéreos y heridos de todas las edades y condición. Mientras tanto, líderes de Israel han insinuado que podrían ordenar la primera invasión terrestre en la franja costera. Primera invasión en cinco años, sería, ¿no? Unos 20.000 reservistas del ejército habrían sido movilizados. Y un ataque aéreo contra una casa en la ciudad de Gaza mató a un hombre descrito por funcionarios como médico y farmacéutico. Murieron todos los familiares. Bombardearon una casa de tres pisos que se vino abajo en el pueblo de Rafa, matando a todos los ocupantes y la familia del médico. Hasta ahora los cohetes palestinos lanzados hacia Israel no han dejado víctimas fatales en Israel. Sin embargo, ocho personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad. Lo que estamos viendo son niños palestinos y familiares. Este hospital está en la zona de Deil al-Balaj. Y las emergencias están bastante saturadas. Hoy en Gaza, ataques aéreos israelíes mataron a 33 palestinos más. El último palestino a morir, un niño de ocho años de edad. Muerto en un ataque aéreo en el área de Al-Hakbar, Deil al-Balaj. Abdulrahman Jatá fue asesinado por un ataque aéreo en su casa, tres añitos. Y esto es cúpula de hierro. Los lanzadores, que están aquí en este ángulo, que parecen cajones, son los que, teledirigidos, lanzan los cohetes que deben interceptar a los que vienen desde la zona de gas. No siempre funciona en el impacto directo, pero han logrado interceptar una buena parte de ellos. Cuando hay ataques, suenan las sirenas. Pero, por lo visto, se deben sentir cómodos porque no apagan ni las luces del puerto. En la franja de Gaza, nadie apaga las luces. Parece un desafío ante cualquier situación. Una niña de cuatro años de edad, Yasmín Mohamed Al-Mutawak, también sucumbió a heridas sufridas en un ataque aéreo israelí en Kanyuniz durante esta noche. Ismael Abu Hamid, 19 años, murió por otro ataque contra Kanyuniz. Y aquí tenemos la puntería. Aquí se juega otra vez con la propaganda de guerra, ¿no? No nos mandan la gente a la que dispararon, esto viene del lado israelí, sino que nos mandan una manera de decir, cuidamos mucho a quien le disparamos. Aquí hay un emplazamiento de cohetes, pero en la toma anterior decía, vámonos de aquí porque parece que hay civiles y esto no es un blanco rentable. Ok, vámonos. Buscaron un blanco justificado militarmente y aquí están, destruyendo una lanzadora de cohetes. Es decir, lo que decíamos de hace tantos años, en la guerra hay dos realidades. La del teatro de operaciones, el teatro real, y aquel que se refleja en esto, los medios de comunicación, que es parte de la guerra moderna. Y que va directo a nuestras neuronas, a convencernos de quién es el bueno y quién es el malo. Este oficial superior daba la versión y decía, tendremos que actuar tan largo en el tiempo como sea necesario, con la intensidad que sea necesaria y por el tiempo que sea necesario, ya que tenemos con qué hacerlo y es necesario actuar. Es el teniente general, Benny Gantz, y decía, estamos en medio de un asalto en el que estamos preparando para expandirnos tanto como sea requerido, a lo largo de tanta distancia como sea requerida, con la fuerza que sea requerida y por el tiempo que necesitemos hacerlo. Desafiante decía, pienso que Gaza ha cometido un error, ha decidido usar la fuerza contra Israel y deben entender que cometieron un enorme error y van a pagar por él. Israel, mientras tanto, estudia una ofensiva terrestre a gran escala, mientras prosiguen los bombardeos. En Tel Aviv, Netanyahu decía, ninguna presión internacional, digan lo que digan en el mundo, nos hará parar de usar toda nuestra fuerza. Aseguró que ha mantenido buenas conversaciones con líderes mundiales en días recientes, entre ellos, cuando no, el presidente Barack Obama y líderes europeos, y dijo textualmente, no nos detendrá la presión internacional en el momento de actuar con toda la energía. Netanyahu dijo que Israel ha alcanzado más de mil objetivos en Gaza y que este operativo usó el doble de la fuerza usada en el operativo del año 2012. Las posiciones de su fuerza adelantada de blindados estaban más que seguras y no tenían ningún tipo de amenaza. La cifra de palestinos muertos desde que comenzó la ofensiva superó largamente los 110, algunos dicen que ya 120, mientras los cohetes disparados por milicianos siguen cayendo en Israel. Por primera vez durante los combates llegaron desde el vecino Líbano algunos de ellos. En Rafa, en Gaza, otro funeral que concitó multitudes. En este caso son cinco miembros, todos los miembros de la misma familia. Alajo Akbar, Dios es grande. Miles han asistido a los funerales de ocho personas muertas durante el ataque aéreo de Israel. Yasser Al-Haj perdió toda su familia durante el bombardeo y dice, ¿Dónde está mi familia? Quiero ver a mi familia, mientras sollozaba y la multitud trataba de confortarlo. Niños, mujeres y ancianos han muerto. ¿No pueden ver lo que pasa aquí? El 7 de julio el ejército israelí puso en marcha el operativo Borde Protector contra la Franja de Gaza en respuesta a las decenas de cohetes lanzados desde el cónclave palestino. El gobierno de Tel Aviv ordenó el ataque y estas son las consecuencias. La indignación crece y mientras tanto en Turquía también había reacciones, tanto en Estambul como en Ankar. Ahora, Mogdad Kalkan, en la protesta pro-Palestina decía, cualquiera que quiera levantar su voz contra el drama debería desoír, paren con esta crueldad, eso es lo que deberían decir. Y el primer ministro Tayyip Erdogan dijo, No podemos tener una actitud positiva acerca de este proceso, mientras que nuestros hermanos en Gaza y en Palestina están siendo asesinados y bombardeados. Israel debe establecer un cese del fuego y debe dejar de disparar. Mientras tanto, el presidente turco Abdul Gull decía, Llamo a Israel a que pare esta ofensiva, debe parar esta ofensiva. Hemos sabido que Israel se está preparando para un ataque por tierra. Le advierto a Israel, no lance este ataque. Y quiero recordarles que pueden disparar tremendas consecuencias extremadamente peligrosas y pueden sembrar la semilla de la destrucción y de la atracción en la región. Erdogan dijo, Es imposible normalizar relaciones con Israel si continúan dando estas muestras de crueldad en Gaza. Turquía no podrá normalizar sus relaciones con Israel si este país continúa con estos ataques. Por una parte, Israel quiere un proceso de normalización con nosotros y por otra, mientras continúa esto, quiere normalizar relaciones. Sionistas de Israel. Esa era la protesta en contra a nivel internacional en diferentes zonas. Mientras tanto, en el gobierno, en la calle, otra forma de poder popular, el presidente de la república, en el interior del país, tomaba posición y decía... Canciller, no hubo un foro internacional donde no lleváramos la causa palestina. Recientemente estuvo el presidente Mamu Abbas hace apenas siete semanas aquí en Caracas y firmamos documentos de cooperación en salud. Estamos construyendo un gran centro estalmológico de la misión Milagro en Palestina. Nosotros, Venezuela, construyendo allá un centro estalmológico. Firmamos convenios energéticos para llevar petróleo venezolano aquí de tierra heroica de Bolívar Allá, para darle servicios energéticos al pueblo palestino. Y qué dolor que se repita una masacre, una masacre, se repita contra el pueblo inocente. El pueblo sufrido de Palestina. Lo que hay en desarrollo, compatriotas, es una guerra de exterminio. Esto no es una guerra de religiones que tratan de chantajear, no. Nosotros respetamos al pueblo judío. Respetamos la religión judía. La comunidad judía en Venezuela tenemos extraordinarias relaciones de respeto. Esto no es una guerra de judíos contra musulmanes o contra cristianos, no. Esta es una guerra del poder financiero, militar, mediático, del capitalismo mundial por apoderarse de la tierra de Palestina y exterminar al pueblo palestino. Es muy doloroso. Yo a lo primero que llamo a repudiar el bombardeo con bombas de racimo y el asesinato de decenas de niños en la Franja de Gaza es al pueblo judío del mundo entero que se alce la voz del pueblo judío a repudiar esta masacre contra el pueblo palestino de Gaza. Ahí entre ese pueblo palestino de Gaza hay cristianos, musulmanes. Hay toda la diversidad religiosa, cultural. Es lo primero que yo llamo. Y llamo en segundo lugar a los pueblos y a los líderes árabes hasta cuando van a ver con desidia la muerte de sus hermanos palestinos allí en la región árabe. ¿Cuándo van a despertar los pueblos árabes y los líderes del mundo árabe? ¿Cuándo van a despertar y van a levantar la voz de dignidad en defensa de Palestina? Ya basta de comunicados oficiales y de protocolos internacionales. Hay que actuar para perseguir y condenar a los asesinos del pueblo palestino. Lo digo como presidente y lo dije como canciller. Ya basta. Se contentan algunos gobiernos en sacar un comunicado oficial. Me perdonan el tono de voz pero es que por dentro habla el dolor de ver la impunidad con que se masacra al pueblo palestino. Y como algunos se acostumbran a la muerte y otros, por cobardía, solo se acostumbran a sacar un comunicado oficial. Ya, listo. Despachado el tema. ¿Condenamos los bombardeos? Ya, listo. Estamos muy preocupados. Preocupados están los niños que han perdido brazos, que han perdido las piernas, que han perdido la vida. Preocupados hasta ahora están los niños que no saben a qué hora van a caer las bombas de racimo prohibidas por las convenciones internacionales. Ya basta entonces. Venezuela, la Venezuela de Chávez, la Venezuela bolivariana, levanta su voz para condenar la masacre contra el pueblo palestino y exigir justicia a la Organización de Naciones Unidas, exigir justicia a la Corte Penal Internacional, exigir justicia, justicia. Ya basta de tanta masacre. Hay que trabajar por la paz. Por la paz. Además, Miguel Ángel, siempre nosotros abogaremos por el reconocimiento del Estado palestino, libre, independiente y democrático. Ya el Estado palestino forma parte de la Organización de Naciones Unidas con derecho solamente a participar en los debates, a voz, pero todavía no a voto. Abogamos porque los pueblos del mundo le demos al pueblo palestino el derecho a formar parte, su Estado libre y democrático de la Organización de Naciones Unidas. Y además, abogamos porque se retomen, muy pronto se retomen las negociaciones de paz. Se haga justicia y se retomen las negociaciones de paz y se reconozca el derecho del pueblo palestino a vivir en las tierras ancestrales en donde han vivido por miles de años en paz. Es como que si vinieran de repente, de pronto vinieran una potencia X y quisiera ocupar Venezuela y Venezuela que ha sido Venezuela por siempre le pongan el nombre X y nos saquen a los venezolanos, pues. Y nos masacren década tras década. Nos masacren generación tras generación. Eso es lo que le ha pasado al pueblo palestino. El pueblo palestino tiene derecho a vivir en sus tierras ancestrales y vivir en paz. Y los primeros que tienen que reconocer el derecho a la vida, los primeros que tienen que estar en contra de los campos de concentración, de los bombardeos, de la tortura, es el pueblo judío que pretendió ser exterminado por los nazis, por Hitler, por la ultraderecha del capitalismo en la década de los 40. Fue perseguido y contó con la solidaridad del mundo entero, el pueblo judío. Con esa solidaridad y a nombre de esa solidaridad yo invoco al pueblo judío para que se levante contra la masacre. Una y mil veces tenemos que invocarlo. Porque más temprano que tarde en ese lugar del territorio del Medio Oriente que es Palestina tendrá que haber la convivencia en paz del pueblo palestino, cristianos, musulmanes y del pueblo israelí, judío. Más temprano que tarde, a la corta o a la larga, expresamos nuestra posición firme, categórica, apasionada y justa. No podrán decir una sola palabra de la posición del gobierno bolivariano vinculado a la mentira ni a la injusticia. Nuestra posición internacional sobre el tema palestino es una posición justa y que va en la línea de nuestro comandante Hugo Chávez. Ya basta, ya. Me sumo a la campaña. Ya basta, ya. Y rescato lo que han en Twitter. Miren lo que voy a mostrar aquí. También me sumo a la campaña ¿Ustedes se acuerdan del soja aquel hipócrita? de los tarifados, de los mercenarios que iban por el mundo diciendo sos Venezuela ¿Ah? Y querían presentar a Venezuela ¿Qué dicen los hipócritas? Que sacaron sos Venezuela del caso Palestina ¿Ah? Sos Palestina Vamos a ver si se atreven pues algunos artistas tarifados por allí que salieron a hablar de nuestra patria venezolana Sos Palestina Vamos a lanzarla con fuerza Bueno, no pudo ser más contundente la posición oficial asumida por el propio presidente constitucional de la República Bolivariana en este acto multitudinario y además parte de la gira que está haciendo permanentemente por todo el país y esa llamada como jefe de estado a todos esos países árabes que por sus intereses que son varios tienen varias lecturas ni siquiera tienen el coraje que tiene este hombre que es un cristiano latinoamericano que ni siquiera es palestino y hace esa defensa justa solidaria mientras que aquellos jefes de estado y de gobierno árabes están en muchos casos no en todos haciendo un curso extraño para no pronunciarse porque primero están los intereses geopolíticos económicos y de otra índole que no vamos a mencionar acá antes que solidarizarse con sus hermanos palestinos vertical posición no todos los presidentes se atreven a asumirla así veamos como están los mercados el precio del crudo venezolano baja levemente y cierra a 96 dólares con 98 centavos el barril del OPEP en la misma tendencia cierra todavía por encima de 105 105 dólares con 16 centavos en igual tendencia al West Texas 100 dólares con 59 y el Bren del Mar del Norte en la misma 106 con 44 la onza Troi de Oro en medio de esta inquietud crece en su cotización y cierra a 1336 con 55 centavos mientras que el café baja a 161 dólares con 12 centavos el quintal el precio del cobre sube a 7.170 dólares redondos la tonelada nuestro níquel baja levemente pero queda en 19.292 la tonelada nada malo y el precio del euro a 1.36 referente a la divisa estadounidense amanece nuevamente la franja de Gaza vamos a conectarnos en vivo y en directo con la franja de Gaza señor director vamos a escuchar el canto del gallo palestino siempre rebelde pero lo que oyen al fondo son los motores de los drones es decir los aviones sin piloto que manda Israel para supervisar todo lo que está pasando allí escuchen esos motores no los vemos pero están allí sobrevolando y son más de uno ese sonido no miente bueno dejamos palestina en vivo y en directo o siempre fue así no en televisión en vivo y en directo cuando empezamos a decir en pleno desarrollo ahora todo es en desarrollo pero no tiene nada que ver en pleno desarrollo está el segundo bloque de nuestro dossier de hoy que es imperdible estamos ajustando algo de lo que ha llegado a última hora tenemos esa versatilidad porque ni usamos libreto salvo para las cotizaciones ni teleprompter ni hay necesidad de escribir nada como vaya llegando lo vamos traduciendo y mostrando sigue en aparente y paradojal paz este amanecer en palestina ya volvemos y Gracias por ver el video. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No ha variado nada el monitoreo de la franja de Gaza que tenemos permanente, ni lo que nos ofrecen los otros servicios satelitales en cuanto a lo que vamos a mostrarles en el segundo bloque. Que para variar tiene que ver con Ucrania y esa fluida situación que se proyecta mucho más allá de sus fronteras naturales y de la legendaria península de Crimea donde hay que recordar ya en 1853 los imperios de turno se destruían por controlarla. Pero parece que la geopolítica sigue de alguna manera en pleno desarrollo aquí. La flota del Mar Negro de Rusia tiene su control, su salida a través del estrecho que por un lado tiene Constantinopla, por otro lado Estambul. Y desde luego la salida al Mediterráneo que hay que recordar siempre en la Guerra Fría era aparentemente el Mare Nostrum de la OTAN y la base permanente de la sexta flota estadounidense. Por supuesto esto tiene que ver con la salida al Mar Rojo y la cercanía a la zona del petróleo que ya no es la más importante del mundo porque la más importante comprobado es la de Venezuela en forma individual. Pero hay que recordar que desde el Golfo Pérsico-Arábigo, este estrecho de Hormuz, que hay que estar allí para darse cuenta de lo que significa, es una verdadera yugular de no menos del 42 al 45% del petróleo del mundo. Y una vez más hay que recordar, el petróleo de esta zona para llegar a Estados Unidos, que es uno de los grandes compradores, vean la ruta que tiene que hacer, ¿eh? Entonces, bajar por el Índico, rodear el sur de África, subir por el Atlántico Sur, Atlántico Medio, llegar hacia la zona del Atlántico Norte, ya por encima del Ecuador, entrar en el Caribe o por el Golfo de México para recién llegar a Texas. Y esto supone 40 a 45 días de navegación, es decir, un grave problema de seguridad en caso de tensiones internacionales. Mientras que la mayor reserva petrolífera, gasífera del mundo está en la República Bolivariana de Venezuela y le queda a la décima parte del tiempo y del riesgo, 4 a 5 días. ¿Por qué entonces hay que recordar al senador Polco Verdel, que el demonio tenga en su quinta paila, cuando como primer ponente del plan Colombia, decía, para controlar a Venezuela, es decir, su petróleo, su gas y su cantidad enorme de minerales estratégicos, es necesario ocupar militarmente a Colombia, y así fue como impuso el plan Colombia, y Colombia, nosotros siempre decimos, qué vergüenza, Guantánamo en Cuba, ¿no? Y Cuba nunca pidió eso, todavía está luchando contra eso. Bueno, en Colombia hay 7 Guantánamos, pero firmados en un tratado por los propios gobiernos, no digamos el pueblo, por los propios gobiernos entreguistas de la soberanía, con el tío Sam. Recuerden, Polco Verdel, primer ponente del plan Colombia, para controlar a Venezuela, es necesario ocupar militarmente a Colombia. ¿Es esto chauvinismo, patriotismo? No, es cita textual e histórica del senador Polco Verdel, primer ponente y gran lobista del plan Colombia, que está en pleno desarrollo. Aterricen en la realidad, señores, la soberanía no se compra en las farmacias, se defiende cada día, en cualquier terreno, y acá en los medios de comunicación, más, porque este es el teatro de operaciones paralelo o alternativo al teatro real. ¿Quieren una prueba de ello? Bueno, pacífica tarde, en Ucrania, un túnel vegetal para circular por allí, y uno diría, ¿esto es la guerra? Ahí lo tienen. ¡Wow! ¡Vayú, madre! Y, por supuesto, la guerra de comunicados en un mundo interconectado vía satélite. Más de 80 muertos entre soldados y rebeldes al este de Ucrania, y 30 de ellos se creen que han sido asesinados por un ataque de cohetes en el este del país. De acuerdo con funcionarios ucranianos, una andanada de cohetes Grada ha sido lanzada por los separatistas prorrusos sobre las tropas del gobierno en la ciudad de Lugansk. Hasta el momento, la información disponible habla de 30 muertos. Un número de víctimas podría aumentar, dijo Sorian Sikriyav, asesor del Ministerio del Interior de Ucrania. Creo que la respuesta no tardará en llegar después de este sangriento acto terrorista. Mientras conducen su deber en varias zonas, en operaciones antiterroristas, 23 soldados han sido asesinados, entre ellos 19 del servicio de las fuerzas terrestres y de las unidades de frontera. Que nos trae esto, la comprobación de que en cualquier lugar puede haber una brutal explosión en esta guerra simétrica. Ni siquiera estaba cerrada la carretera. Blindados y tanques del ejército ucraniano se encontraron en las últimas horas con apenas una veintena de kilómetros de Donetsk. Y la ciudad está controlada por separatistas prorrusos en el marco de una ofensiva que ha causado la muerte a más soldados ucranianos y ha dejado heridos a una treintena de ellos. En todas partes quedan proyectiles sin estallar, incluyendo los ya legendarios morteros que por sus colitas se les identifica a primera vista. Mientras tanto, en la frontera de Yagir y Donetsk, las operaciones terroristas siguen a la orden del día. Y los partes militares dicen que Kiev lanza un ataque total contra los prorrusos de Donetsk. En el marco de esta iniciativa, el ejército y la Guardia Nacional, apoyados por vehículos blindados, lanzaron un ataque cerca de la localidad de Karlivka, a treinta kilómetros al oeste de Donetsk. Más temprano, tres soldados del ejército ucraniano murieron y otros veintisiete resultaron heridos. El líder de la autoproclamada República de Lugansk, Valery Bolotov, informó la muerte de no menos de cincuenta soldados ucranianos al enfrentar a los prorrusos por el control del aeropuerto de esta ciudad. Todos estos ataques concretan la advertencia del gobierno de Kiev, dirigida a los prorrusos en las zonas orientales de hace tres meses, escenarios de movimientos a favor de su independencia. Por momentos parece, mientras no llega el cruel invierno, una escena bucólica en medio de zonas verdes. Pero la realidad está, como les acabamos de mostrar, en cualquier lugar una brutal explosión, y esto es la parte de la retaguardia relativa, donde todos se preparan para la próxima acción. El ejército de Ucrania hizo la bandera nacional en el ayuntamiento de la ciudad oriental de Slavyansk, y esto fue el 5 de julio. Desde comienzos de la crisis de Ucrania, se convirtió en uno de los principales puntos de la resistencia popular ante el gobierno de Kiev. El miércoles, Poroshenko prometió en Slavyansk la pronta liberación de las ciudades de Donetsk y Lugansk, y apuntó que el ejército ucraniano continuará sus operaciones eficaces en las regiones orientales. Mientras esto ocurre en el teatro de operaciones, en las Naciones Unidas, Vitaly Churkin, el embajador ruso, declaraba al tono de lo que ocurre en el terreno. Mientras tanto, los oficiales en el terreno llevaban agua para su propio molino. Nadie parece tener el control de la situación en este momento en que las fuerzas van y vienen, retoman posiciones, y se encuentran un día con la ventaja táctica, y otro día con la desventaja estratégica. Este vocero, Olexi Dimitrovsky, dice, de acuerdo a la información preliminaria, hubo disparos en dirección a esta frontera en la que estamos, con la Federación Rusa, y muy cerca de ella también. Estamos revisando para ver si podemos comprobar los detalles quién lanzó esta provocación, de dónde vino, y si debemos hacerle caso o no. Una cosa son las partes de guerra en el terreno, otra las negociaciones en los organismos internacionales, y los documentos van y vienen, enviados por medios electrónicos, pero la realidad es la que tiene que cotejar todos los días esta juventud. Rusia distribuyó hoy el documento sobre la crisis en Ucrania, y lo hizo a través del embajador Vitaly Churkin. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe expresar una gran preocupación por las bajas civiles y mostrar su apoyo a la declaración de Ginebra del 17 de abril y al reciente acuerdo de Berlín sobre un cese del fuego sostenible, dijo en este texto leído y cuidadosamente redactado Vitaly Churkin. Esperamos que sea la base de una resolución adoptada por el Consejo de Seguridad, dijo Vitaly Churkin. Churkin agregó que la operación militar en el este de Ucrania trágicamente continúa, y que el Consejo no debe permitir que la situación se salga de control. Mientras tanto, el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, suspendió el 1 de julio el cese del fuego de 10 días en el este de Ucrania, y culpó a las fuerzas insurgentes de no observar la tregua. Rusia lamentó lo que describió como la operación punitiva ampliada en el este de Ucrania, y pidió solucionar lo más pronto posible esta crisis, y esa fue la tesis que defendió aquí Vitaly Churkin. El documento enviado hoy por medios electrónicos a los miembros del Consejo pide a este expresar una demanda imperativa a las partes ucranianas en conflicto para que cesen la violencia y poder crear una misión especial de supervisión para ayudar a solucionar el conflicto. Después de dos recientes proyectos de resolución sobre Ucrania propuestos por Moscú y obstaculizados por algunos países occidentales, dijo Vitaly Churkin, Rusia ha tomado un camino diferente enviando estos elementos claves a los miembros del Consejo, afirmó Churkin. Esperamos que sean la base de una resolución adoptada por el Consejo de Seguridad. Aquí le mandaba la pelota al campo del Consejo de Seguridad para ver si reacciona y expresa la solidaridad necesaria para salir de este entancamiento. Pero lamentó lo que describió como la ya mencionada operación punitiva ampliada en el este de Ucrania y pidió enfáticamente solucionar lo más pronto posible la crisis humanitaria que trae esto como consecuencia. Sugirió además que el Consejo de Seguridad de la ONU debería expresar una gran preocupación por las bajas civiles. Mientras tanto en Bruselas arribaba el Ministro para la Economía y el Desarrollo de Rusia, Alexei Ulyakev. Y también varios Ministros de Relaciones Exteriores como Pablo Klimkin, el de Ucrania. Y también varios comisionados europeos para la situación de la agenda de esta especialidad como Tradel Karel Deguch, arribando y tomando asiento. Estas son conversaciones bilaterales entre la Unión Europea, Ucrania y Rusia que tienen lugar en Bruselas hoy viernes para tratar de implementar el acuerdo entre la Unión Europea y Ucrania de un acuerdo de implementación. Ucrania tiene un nuevo presidente, Pietro Poroshenko, firmó algunos acuerdos económicos y políticos y un pacto con la Unión Europea el 27 de junio. Y estaba presionando para que su problematizado país pudiera entrar en Europa y pudiera alejarse de Rusia. Este viernes, la Comisionada Europea para Intercambios Comerciales, Karel Deguch, atendía trilateralmente conversaciones con Ucrania, el Ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Klimkin, y el Ministro de Asuntos Económicos de Rusia y para el Desarrollo, Alexei Ulyakev. De aquí no ha salido nada espectacular, pero tratan de complementar lo que se lleva adelante. Mientras tanto, Ban Ki-moon nombró a Stefan de Mistura, nuevo enviado especial de las Naciones Unidas para Siria, lo que habíamos anunciado ayer se concretaba hoy. Ban Ki-moon ha anunciado oficialmente el nombramiento del diplomático italiano, Stefan de Mistura, como nuevo enviado especial de la Organización en la Crítica a la Situación de Siria. El diplomático italiano, Stefan de Mistura, ocupó en el pasado diferentes puestos en varias estructuras de la ONU y también fue Vice-Ministro de Relaciones Exteriores de Italia. Anteriormente, el mencionado puesto fue ocupado por el argelino Lagdar Brahimi antes de que renunciara debido a sus intentos fallidos y para él muy frustrantes de establecer un diálogo político entre las autoridades y la oposición en el país árabe, en Argel. Damasco también acusó a Brahimi de cometer muchos errores durante las negociaciones de Ginebra. Y el nuevo candidato, ahora nombrado oficialmente, de Mistura, encabezó en su momento la misión de asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán y actualmente el diplomático es presidente del Instituto Europeo para la Paz, con sede en Bruselas. La tragedia siria, que empezó hace casi tres años y ya se ha cobrado la vida de más de 100.000 civiles y ha obligado a millones de sirios a refugiarse para huir de la guerra, casi ha aniquilado los feroces combates entre los rebeldes y las tropas gubernamentales. En Berlín, Alemania, Alemania dice que la expulsión del jefe de espías de Estados Unidos era inevitable, en el escandalazo del gran aliado espiando hasta el teléfono privado de la jefa de gobierno. Nuestra decisión de pedir al actual representante de los servicios de inteligencia de Estados Unidos que abandone Alemania es la decisión correcta, dijo Frank Walter Stammeier, ministro de Relaciones Exteriores. Fue además un paso necesario y una reacción apropiada por la ruptura total de la confianza que se ha producido entre Washington y Berlín, dijo Stammeier a los periodistas aprovechando esta oportunidad en la que se reunía con un alto funcionario, Michael Gehrling. Además, dijo, la decisión de Alemania de pedirle al jefe de la CIA en Berlín que abandone nuestro país es una respuesta adecuada e inevitable a las nuevas acusaciones de que Estados Unidos descaradamente ha espiado a su aliado. Así lo dijo el viernes el ministro de Relaciones Exteriores alemán, aquí en pantalla, en esta declaración, Frank Walter Stammeier. Los funcionarios dijeron que el funcionario estadounidense abandonará el país lo antes posible. Aquí el canciller alemán dijo que, bueno, el ministro de Relaciones Exteriores, porque en Alemania el canciller es la jefa de gobierno, aquí el ministro de Relaciones Exteriores dijo que la sociedad transatlántica fuerte era especialmente importante ahora dada la crisis internacionales. Se refería a la OTAN y la indirecta pérdida de confianza que no mencionó. Y añadió que cuando se reúna con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, este fin de semana en Viena, para conversaciones nada menos que sobre el programa nuclear iraní, le va a decir que Alemania está impaciente por revivir aquella sociedad sobre la base de la mutua confianza. Buen tiro por elevación. El escándalo ha enfriado totalmente las relaciones entre Washington y Berlín a niveles nunca vistos desde que el predecesor de Angela Merkel se opuso a la invasión estadounidense en Irak. Kabul, Afganistán, John Kerry, continuando su viaje por Asia, hace una parada en Afganistán. Le recibe su contraparte nacional, y es jefe de protocolo, el embajador Hamid Siddiq. John Kerry llega a Afganistán para conversaciones sobre la crisis política, llegó procedente de Beijing, cuyo viaje a Afganistán no se había anunciado, pero aterrizó en Kabul, donde se reunirá con los responsables afganos, incluidos los dos candidatos que se diputan en la presidencial, Abdullah Abdullah y Ashraf Ghani, como si llegara un padrino. El primero, causa del segundo, de haberse beneficiado de fraude electoral a escala industrial en la segunda vuelta de la elección del 14. Y aquí dice, nosotros pagamos los impuestos, pero no para que nos vengan a manipularnos a nivel internacional. Y aquí decían, los que pagan los impuestos internacionales de los países externos a nosotros, deben parar su fraude. ¿Qué pasa? Los afganos protestan contra la visita de Kerry a su país. Y eso es lo que dicen en este momento. Si no somos capaces de resolver nuestros propios problemas, ¿cómo podemos esperar que lo resuelva un extranjero? Sin nombrarlo, ¿no? Los afganos tienen que pedir a los dos candidatos, Ashraf Ghani Ahmadassai y Abdullah Abdullah, que resuelvan la disputa presidencial a través del diálogo para llegar a un consenso, ha insistido uno de los manifestantes. Y Kerry viajó a Kabul desde China, y lo vemos acá reunido con todos los políticos importantes. Se prevé que el jefe de la diplomacia estadounidense pida a los equipos de campaña electoral de ambos candidatos que eviten cualquier declaración sumaria sobre la victoria o la formación de un nuevo gabinete hasta que la Organización de las Naciones Unidas investigue todas las acusaciones de fraude electoral. Es decir, vino a apaciguarlos, a hacer control de daños, a actuar como el gran padrino, y el equipo de campaña del candidato Abdullah Abdullah rechazó hace dos días los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral del mes pasado, que daba el triunfo a su rival, Ashraf Ghani Ahmadassai. De acuerdo con la Comisión Electoral Independiente, Ashraf Ghani Ahmadassai obtuvo 56,4% en la segunda vuelta presidencial realizada el 14 de junio, mientras que su rival, Abdullah, recibió 43,56% de los votos. Lo cual le deja un territorio un poco complicado al secretario de Estado para tratar de hacer control de daños. Y aquí el Ministro de Defensa de Afganistán, Besmel Akam Mohammadi, dice, sé que usted ha llegado a Afganistán en estas circunstancias en las que tenemos nuevos problemas respecto a nuestras elecciones. Esperamos que con su llegada este problema pueda ser resuelto. Vaya sesión de soberanía. John Kerry dice que va a mediar. Y aquí están los altos mandos militares en Washington. En una confirmación, una audiencia de confirmación ante el Congreso, el general John F. Campbell dice que la transferencia pacífica del poder en Afganistán es crucial para el rol de la OTAN en ese país. El nuevo comandante en Afganistán, el general Campbell, se sometió a algunas preguntas y dijo, para los próximos dos años mejoraremos la capacidad de las fuerzas afganas y continuaré trabajando en Pakistán. Esto, ante una audiencia del Comité Selecto del Servicio Armado del Senado del Congreso. Si puede conseguir a través de este proceso electoral y mostrar al pueblo afgano y al resto del mundo que han hecho esa transición de poder político en paz, entonces es momento de que las fuerzas de la coalición no permanezcan allí después de 2014, dijo Campbell. Y más movidas, esta vez en el Pentágono. Putin está en Cuba y viajando por América Latina, pero aquí, nada menos que el ministro de Defensa de Japón está en cámara, siendo recibido por su contraparte, Chuck Hagel, con guardia de honor en la entrada lateral del Pentágono, que es la que normalmente se hace con poco protocolo aquí. ¡Esto que parece sencillo, es una de las guardias de honor más importantes y era significativa la visita, ¿no? Estamos en Arlington, Virginia, y luego también la sala de prensa del Pentágono, Chuck Hagel y el ministro de Defensa de Japón trataron de hacer frente a la complicada agenda bilateral. En el día de hoy marcamos el aniversario de la creación de la Fuerza de Defensa de Japón. El primer ministro Abe y su gabinete están tratando de reinterpretar la Constitución para permitir tener unas fuerzas colectivas de autodefensa. Cuando el Parlamento japonés pase apropiadamente la implementación de esta legislación, habrá una impresionante piedra angular en este cambio de decisión que permitirá a Japón incrementar significativamente en su contribución a la región y a la seguridad, expandiendo el rol de sus propias fuerzas armadas. Nuestro gobierno apoya fuertemente esta decisión hecha por el primer ministro Abe y su gabinete. Luego, el ministro de Defensa de Japón decidió contestar en el idioma de su patria, un poco para consumo a bordo en su país, y las agencias se quedaron de una pieza porque no tenían traductor. Japón, confirmado, va a cambiar su Constitución, ya la cambió, para tener unas fuerzas armadas cada vez más importantes, y esto cambia su rol histórico. Felices ambos, Estados Unidos ya no tiene tanto dinero para andar allá en aventuras de gran protector. Y el presidente ruso Vladimir Putin se reunía el viernes en Cuba con el ex líder Fidel Castro, ex líder en cuanto a jefe de gobierno, porque sigue siendo un gran líder histórico y presente. Y aquí su hermano Raúl, el actual mandatario, en busca de reforzar los lazos comerciales con la isla, donde hizo su primera parada en una gira de seis días por América Latina. Todos los honores, Putin visitará Argentina y Brasil el martes y miércoles, respectivamente, para sostener conversaciones bilaterales. En la ciudad brasileña de Fortaleza, participará en la cumbre del grupo BRICS, de potencias emergentes, es decir, Brasil, China, India, Rusia, Sudáfrica, y ahí andamos. En Cuba, ex aliada de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, y a sólo 145 kilómetros de Estados Unidos, eliminó el 90% de la deuda histórica de la época de la Unión Soviética de parte de Cuba. Hace falta algo nuestro. Este país no es para trabajar, ni mucho menos para desfriar. Este país es para descansar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Eh? Y además dijo, hay que cambiar el protocolo, de modo que aquí no se use corbata. En este país, guayabera, sombrero, short y sandalia, dijo Raúl Castro, en medio de la ceremonia y la ofrenda floral, con lo que cayó muy bien, porque si le hacen caso, van a disfrutar mucho mejor del clima de Cuba. Bueno, dejamos estos acontecimientos en pleno desarrollo, la hermana República de Cuba, y vamos a la información de nuestra armada referente a la situación del Bravo Eco 11, hoy viernes 11 de julio. La actividad operacional, el buque Escuela Simón Bolívar Bravo Eco 11 se sarpó del puerto Guillermo Moncada en la ciudad de Santiago de Cuba, con rumbo al puerto de Oransted, en la isla de Aruba. Se estima su recalada en Aruba el día 15 de julio. Nos dan la posición, fue impartida clase de cálculos náuticos al personal de cadetes. La unidad se encuentra navegando a motor, máquina avante, 1200 revoluciones por minuto, en la siguiente posición. Latitud 17 0 56 Norte. Bueno, esto es cero, esto es 10, paralelo 10, este es el 20, así que 17 tiene que estar más o menos a esta altura. Ahora vamos a ver la longitud. la longitud es 74 grados 17 oeste. A ver, este es 70, este es 80, bajamos por el 70 y si este es el 80, 74 es por aquí. De manera que con la latitud y la longitud debe estar más o menos aquí cerca de la A de Antillas. ¿Y qué más nos dicen? Nos dicen que la velocidad es de 5,2 nudos, palo mayor y trinquete, cruz, botabara en su yunque y en el grosario naval dicen recalmón. ¿Qué es un recalmón? Es la calma repentina del viento y cuando en un buque como este se navega la vela eso se siente. Remigio Ceballos Sichazo, vicealmirante comandante naval de operaciones, Jairo Avendaño Quintero, almirante comandante general de la Armada Bolivariana. Por cierto, damos la bienvenida a estas nuevas autoridades, no pudimos estar en su ceremonia de asunción por razones de trabajo pero saben que estamos con nuestro corazón también con la Armada de la República Bolivariana de Venezuela. Al fin y al cabo tengo el honor de decir que la mayoría de los oficiales superiores fueron mis alumnos décadas atrás en la vieja escuela superior de guerra naval y los que no en los cursos actuales. Pero eso es lo único que indica que nos estamos poniendo mayores. Volveremos Dios mediante el lunes cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles Dios mediante la pequeña gran historia de las próximas 72 horas. Si hubiera alguna emergencia volvemos así al aire para compartirla con ustedes. Dondequiera que se encuentren de ese lado del receptor muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo dosie les habló Walter Martínez y recuerden en esta tierra de gracia convivimos en santa paz las tres grandes religiones monoteístas que no se la llevan tan bien allá en el medio oriente ¿no? Así que la paz en hebreo en árabe y en latín cuando los perseguidos quemados vivos y enviados los leones éramos nosotros los cristianos. De todo corazón Shabbat Shalom As-Salam Aleikum Pax Bobis Disponga usted de las cámaras señor director. ¡Suscríbete al canal!